¡Que viva este campeón! ¡Que viva la volvidad! ¡Vamos las colines de la copa! ¡Ven a la ciudad! Bueno Pitti, ¿cómo fue volver? ¿Ya arreglar y arrancar de nuevo la pretemporada? No, la verdad que muy contento, muy contento. Por ahí se hizo un poco difícil porque no se destrababa lo de central para el préstamo nuevamente, pero bueno, se hizo y hoy estoy muy contento. ¿Qué diferencias encontrás con lo que era el año pasado, el cuerpo técnico y demás? Sobre todo para vos de arquero, ¿te cambian algo la idea principal? ¿Tres en el fondo cinco o cuatro? No, el año pasado hemos jugado ya con tres en el fondo, con cinco si querés decirle, con los laterales del volante. Es mi segundo día, lo estoy conociendo, pero bueno, estamos esperando también los refuerzos y bueno, estamos preparándonos al 100%. ¿Hay un nuevo entrenador de arquero laburando con Cancelarich? ¿En qué cambió? ¿Qué agrega? No, no, puede ser que sea más específico, la verdad que está muy bueno el entrenamiento y con Fabi se están muy bien completados, así que estamos muy contentos por eso también. ¿Cómo fue volver a arrancar esto? ¿Segundo día vos lo marcabas? ¿Hace calor? ¿Se viene lo duro ahora en Escobar? Sí, nada, nada, como cualquier, pero temporada, el calor, pero bueno, nada, como te dije, nos estamos preparando al 100% para el torneo. Es importante seguir viendo caras conocidas, vos tal vez hay muchos chicos que hoy vuelven que no los tuviste compañeros, pero sí ponerle la renovación de Hernán, la renovación de Gaby, jugadores ya conocidos, una base de lo que hubo para empezar a construir este año. Sí, sí, yo creo que son dos referentes, que la verdad que, como te digo, son dos referentes que el otro torneo nos llevó muy bien, nos marcaron una idea y fuimos todos por el mismo camino. ¿Cómo ves lo que viene? ¿Es importante ya empezar a consolidar la idea? ¿Pudiste hablar con el técnico? Sí, no, no, como decís, consolidar la idea, creo que el año pasado Agropecuario jugó muy bien, creo que estamos implementando lo mismo sobre el juego, pero bueno, como te digo, vamos a hacer un gran torneo, creo que la idea es muy buena, así que, qué bueno, nada. Se lo ve intenso, pero no es algo que no hayan vivido con Orsi y con Gómez anteriormente, ¿no? Sí, creo que hoy en día te piden todo intensidad, así que con la dupla fue muy intenso, se veía el partido y bueno, ahora con Manuel también lo mismo. Bueno, Viti, a descansar, que me imagino que es necesario después de dos días de ponerse en ritmo y para prepararse lo que viene. Bueno, dale, muchísimas gracias.